Gustavo Proal, Paola Izquierdo y Roam León han formado un equipo creador e histriónico maravilloso para el montaje de la obra Cabaret Noir. Desde el día de su estreno en el 2008, la obra ha gozado de muy buenas críticas por parte de la prensa y el público, por lo original de su propuesta y por el maravilloso trabajo de equipo. Además está basada en una premisa clasiquísima, donde sale un magnate, un detective, una bella dama tratando de resolver un misterio, resultando un buen homenaje al cine negro, utilizando el Cabaret como escenario principal. Para echar un vistazo al interior de esta obra, acompáñanos con el siguiente reportaje desde el Teatro del Galio. Yo soy Roam León, hago el papel de John Camanay en esta obra. Un hombre puede ayudar, protege la ley, el es John Camanay. Oscuro, de ciudad, urbano, de lluvia y un crimen que resolver o varios crímenes que resolver. Y en este caso hemos tomado esta anécdota para hacerle parodia y denunciar algunos de los problemas que estamos viviendo ahora, como son el miedo como medio de control y de consumo y el petróleo como joyas que quieren atesorar o que se están peleando todos los intereses mundiales. Bueno, el concepto de Cabaret, lo que se entiende por Cabaret es lo que las reminiscencias del teatro de revista y un poco de la carpa, que después se deformó y hubo una transformación en este cliché que tenemos de Cabaret de fichera. Lo que ahora conocemos como Teatro Cabaret en México es derivado por una parte del teatro de revista, que bueno, pues es una tradición mexicana. Por otro lado, el teatro universitario, que por supuesto viene académicamente influenciado por el cabaret de, o bueno, por el teatro de Bertolt Brecht y el cabaret francés y alemán de la posguerra. Entonces se fusiona en México con el teatro de revista, el teatro universitario, las infrancias del cabaret, y viene esta cosa ecléctica que tiene mucho de picardía mexicana, mucho de música, de ambiente como de los años 30, mucho de violentas, mucho de político, mucho de protesta, y que normalmente tendemos como esta estética un poco, bueno, de arquetipos, de hacer arquetipos, de hacer como gran ilocuencia en el maquillaje muchas veces, no en el caso de Cabaret, no, en casos de otros espectáculos. Y ya de ahí, y aquí en México, pues los, como los grandes representantes de esta ya, que es una mezcla, pues fueron los maestros Tito Bacconcelos, Jesúsa Rodríguez, las siguientes generaciones, bueno, bueno, claro, Strit Haddad, Regina Orozco, Las Renas Chulas, y luego ahí venimos nosotros siguiendo los pasos de nuestros maestros. Y últimamente la asistencia promedio al Teatro Cabaret es mayor que la asistencia promedio nacional a los teatros formales, digamos. Y es un dato muy interesante porque revela, pues, intereses, ¿no?, del público que parecen estar medio olvidados.